de octubre, ¿no? 20 de octubre 20 de octubre Vamos a caminar machucito No, no, eso es una parada Una parada ¿Llegarán hace otro mes? ¿Nos satisfaremos? Deberían de llegar a la misma hora que llegamos nosotros. Eso dijo el guía. Llegarán a las 5 o las 6 creo. Camino a Machu Picchu señores. Una de las 7 nuevas maravillas del mundo. ¿Usted tiene para tomar fotos? Si. Dile que se tome fotos en este tren. Tenemos que tomar el que sale a las 8 y 30. No. Hay que averiguar bien eso. ... Gracias por ver el video.